¡Familia de la Hora Nacional! ¿Cómo están cerrando su domingo, su semana? ¿Ya están listos para iniciar la siguiente? Bueno, pero antes, vamos a pasar esta hora como se debe, con música, información y entretenimiento. Así mismo, Unifer, nosotros ya estamos listos para hacer un programa inolvidable. Somos sus amigos, Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. El inconfundible José Martín Cuevas Cobos, mejor conocido como Pedro Fernández, nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969. Cantante, actor, conductor y compositor empezó su importante trayectoria siendo apenas un niño de 7 años de edad, con la película y el álbum La de la Mochila Azul. Su talento lo ha hecho acreedor de múltiples premios y reconocimientos en todo el mundo. Por mencionar solo algunos, tiene el Latin Grammy por mejor álbum regional mexicano con el LP Yo No Fui. En 2010, obtuvo otro Latin Grammy por mejor canción con Amarte a la Antigua. Y en 2013, le dieron uno más, por la canción Cachito de Cielo. Finalmente, su último Latin Grammy lo obtuvo con el disco Acaríciame el Corazón. En lo que respecta al cine mexicano, fue ganador de dos diosas de plata, así como del calendario azteca. Pero su música también lo ha llevado a la fama internacional, como cuando recibió la gaviota de plata, por ser el artista más popular del festival Viña del Mar en Chile. Mientras que en Venezuela, lo reconocieron con el premio Orquídea de Oro. También cuenta con el premio El Taquillómetro, por ser el actor más taquillero del cine en México. En dos ocasiones, le entregaron un reconocimiento en Premio Lo Nuestro, por su trayectoria. Y bueno, si de trayectoria se trata, ¿cómo olvidar que en tres ocasiones recibió los premios Luna del Auditorio Nacional, por tener el mejor show del año y ser el mejor cantante? Muchachos, ¿se sabe la del que canta el cantante? ¿Se la saben? ¿Se la sabemos? Pues a bien, tencesa, ¿no? Seguro. Además de haber recibido premios internacionales y nacionales, también ha recibido las llaves de diferentes ciudades y países como la ciudad de Caracas, Venezuela, Maracaibo, Viña del Mar, Santiago, San José, Lima, entre muchas otras. Hoy en día, Pedro tiene 39 discos grabados, ha protagonizado una serie de televisión, 7 telenovelas, 25 películas y continúa cautivando al público alrededor de todo el mundo. Ha compartido pantalla con actores legendarios como Adalberto Martínez, Resortes, Maricruz Olivier, Mario Almada, Joaquín Cordero y otros actores que son parte de la época de oro del cine mexicano. Ha recibido 3 discos de diamante, 37 discos de oro y 26 discos de platino. Pedro Fernández se ha presentado para personajes internacionales importantes como La Reina Sofía, George W. Bush, Arnold Schwarzenegger, Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, así como el Papa Francisco. Te suplico que no empieces con tus celos, te lo pido, te lo imploro y te lo ruego, te lo ruego, te lo pido, te lo imploro que no vuelvas a empezar. Su voz, porte y carisma hacen que sea un artista completo y único en su tipo. Todo México ha tenido la oportunidad de apreciar su talento, ya sea en la música o la actuación. Sin duda, Pedro Fernández es un grande de los escenarios nacionales e internacionales. Comiencen por cantarme el rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez fallaste Familia querida, pues hoy estamos muy contentos, estamos engalanados en esta subora nacional. A ver, mi Ros, cuéntanos un poquito de con quién estamos para la gente que nos escucha nada más. Claro que sí. Hoy estamos con alguien que va iniciando su carrera, pero además no es para nada novata porque ella viene de una dinastía de música, de actuación. Ella verdaderamente nos está presentando un material muy bueno, ahorita ya nos platicará. Y el día de hoy tenemos el gusto de verdad de compartir micrófonos. Están con nosotros los grandes, Pedro Fernández y su hija, Gema Cuevas. Un aplauso, por favor. Gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerlos aquí. Gracias, muchas gracias. Igual, gracias por recibirnos. Qué gusto. Al contrario, pues es un gusto tenerlos aquí. Pues cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia. Primero, como necesariamente no podemos dejar de mencionar a tu padre porque es una figura muy importante y querida por los mexicanos y los mexicanos. Y eso, ¿cómo ha repercutido para ti, para iniciar tu propio camino? Pues primero que nada, yo estoy muy orgullosa de quién es mi papá. Para mí, yo sé que está aquí y no le digo nada porque sea mi papá. De verdad que es un gran hombre. Siempre ha sido un gran apoyo para nosotras, tanto profesionalmente como personalmente. Siempre ha sido un gran papá y también un gran ejemplo a seguir en lo profesional. Por algo estoy aquí es porque lo he visto todos estos años. Bueno, desde que yo nací, claro, ¿verdad? He visto todo lo que hace, lo que ha hecho, cómo se dedica a su música, a sus canciones, a su público. Y bueno, por algo estoy aquí y es que él me ha dado y me ha heredado este amor por la carrera, por la actuación, por la música. Estoy muy contenta de que así sea. Te estuvo checando cada coma, ¿eh? Dijo, a ver. Sí, este... Mira, ya ves, por ejemplo, estaba checando ahí el detalle técnico. Ya me regañaron, oiga. No, 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 no. No, pero muy bien. La verdad que él es parte de todo de este tema. Bueno, cuando la luna se va, yo corrí. Bueno, no corrí, sí, pero fue como... Yo necesito que tú, que sabes, me ayudes a sacar este tema con tu conocimiento musical, tanto los arreglos. Pero además... ¿En qué momento empezó esta cosquilla por empezar a cantar? Porque creciste finalmente rodeada de eso, de música, de conciertos, de éxito. ¿En qué momento dices, ah, a mí me gustaría también ser parte de eso? Esto siempre fue una idea, la verdad, desde que estaba muy chiquita, que hicimos una colaboración. Yo me acuerdo que yo estaba sentada, bueno, sentada paradita así en el estudio y yo dije, yo sé que algún día voy a hacer esto, ¿no? Entonces, pues, la vida fue pasando, fueron el colegio, la universidad, los viajes, una cosa, el trabajo, y yo dije, a mí me falta algo, ¿no? Me falta algo y quiero retomarlo y darle la seriedad que se merece, la carrera, la seriedad y el tiempo, más que nada. Claro, y además empezar a construir tu propia identidad, ¿no? Que eso es lo que es, es otro camino, ¿no? Digo, porque finalmente naces y, como dices, pues, ya estás ahí, estás de alguna manera colocada. Es por inercia, uno a veces elige, pero el principal reto es como ir descubriéndote tu propia personalidad y eso es lo que estás haciendo. Lo que está pasando ahorita. Lo que está sucediendo. Y ese momento, por ejemplo, ¿cuál ha sido como tu principal descubrimiento para tu propia identidad, para tu propio camino? ¿O cuál dirías que es como tu transición clave como artista? Mi transición clave, yo creo que fue un momento en el que yo, fue prepandemia, en el que yo digo, lo voy a hacer, entonces llega la pandemia, entonces fue un momento, todo mundo stop, todo mundo se paró, todo mundo, entonces también fue un tema de reflexión. Inspiracional para todos, como artistas más. Sí, claro, y también para mí, personalmente fue un tema de mucha reflexión de qué voy a hacer con mi vida, a dónde voy, hacia dónde estoy encaminando, porque yo estoy contenta con mi trabajo y estoy, siempre me ha gustado mucho lo que hago, pero hay algo, yo os digo, si es que hay algo, hay algo, y era mucho trabajo de introspección, el que yo me ponía y decía, a ver, ¿a dónde vamos, Gemma? Así, hablando conmigo misma, ¿a dónde vamos, verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué queremos de estos años que vienen? Y los que vienen, por muchos más, pero principalmente, y bueno, nada, muy contenta de haber tomado la decisión y de que me hayan apoyado como lo han hecho, porque yo la verdad estoy muy contenta de que, este, ha sido como todo en mi carrera, cuando yo hice la actuación, cuando empecé con la actuación igual, de igual manera me apoyaron siempre, y bueno, estoy muy contenta de haberlo decidido así, empezar con un tema más baladita, que no es tan regional, que es con lo que yo he crecido, que estoy muy contenta y muy orgullosa. ¿Es donde mejor te sientes con el tema de las baladas? Es, este, más Gemma, es Gemma, así, más yo, ¿no? Entonces, me gusta y como me lo han preguntado mucho, no digo que no. Y así te gusta que te llamen Gemma, tal cual, así es tu nombre artístico. Sí, pues siempre he sido Gemma, la güera, la beba, entonces es como que nunca he sido como Gemma tal, siempre he sido como Gemma, ¿no? Le pediste consejos a tu papá, ¿qué recuerdas de lo más significativo que te dijo cuando empezabas ya a formar esta, en pandemia, cuando empezabas ya a formar, pues, tu propio estilo? Pues yo creo que siempre el ser fiel a mis principios y a mí misma, nunca dejar que, ay, bueno, porque esto debe ser así, o alguien dice que debe ser de esta manera, o este es el camino, te dejes llevar por ahí, o que dejes de ser tú, más que nada, ¿no? Creo que es, por ejemplo, una, perdón que me meta, pero es una característica de tu padre, que siempre ha sido, y digo, no lo digo como diciendo, ah, porque tu papá, ¿no? O sea, tú tienes tu propio camino, pero es algo que te heredó muy bien, que hay que mantenerse auténtico, tu padre siempre ha sido como una persona muy auténtica, y eso es algo muy bonito. Oye, pero imagínate que le salen aquí al papá con que, ¿qué crees, papá? O sea, sí me gusta lo regional, pero voy a ser un reguetón regional. Ahí sí, yo creo que se nos desmaya, Pedri, con todo respeto. O no, a ver, ¿qué dices, Pedro? ¿Te puso alguna traba que dijera, sí, sí, pero esto no? O no le pusiste ningún, pero a nada, lo de lo que quisiera hacer. No, mira, este, a ver, primero déjenme... Si hasta lo pensaste, Pedro. Hasta este momento voy a hablar, no, hasta este momento voy a hablar, pero primero quiero agradecerles mucho el espacio. Al contrario, que hayan venido, qué bueno. Para nosotros es un privilegio, es un honor que nos inviten. Estoy contento de estar acá. Y gracias, gracias por recibirnos con tanto cariño. Con relación a lo de Gema, la verdad es que... A ver, no es un tema sencillo decidir empezar una carrera, y una carrera en la que, si bien es cierto, ella desde que nace está involucrada con todo esto que representa la música, o al medio artístico, también es cierto que para los hijos de los artistas, luego resulta un poquito más difícil que para los que no lo son. Algunas personas creen que abre muchas puertas. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Pero también te pone la vara más alta, ¿no? Exacto, también te compromete y te exige más. Entonces, tomar la decisión de iniciar, siempre hay que pensárselo bien. En la plática con Gema, previo a su decisión, o en camino a esta decisión, siempre le hice mucho hincapié en que había que tener la conciencia absoluta de lo que esto representa, del compromiso, de la disciplina, de la entrega, de la lucha, de la constancia, porque al final la música no funciona de otra manera. Yo estoy por cumplir 45 años de carrera y no he encontrado otra fórmula que no sea trabajando, que no sea reinventándonos, luchando, picando piedra. Oye, Gema, ¿no querías mejor ser, no sé, influencer, generadora de contenido, que es lo que ahora todos quieren? Y no se requiere lo que dice acá, Pedro. ¿Sabes una cosa? Que ahora recientemente Gema tomó una semana de promoción en la Ciudad de México, un plan de promoción muy intenso. Cuando yo vi el plan de promoción dije, yo conozco esos planes y sé de qué se trata y las levantas temprano y todo el día. No te da ni de comer. A veces no comes y cuando comes, comes mal. Y bueno, es un relajo, ¿no?, en la promoción. Dije, a ver cómo se lo tomo. Pasó el primer día, nos encontramos, hablamos en la noche y le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, bien. Y también le dije, no me digas que ya te estás replanteando la posibilidad de... Ya te lo pensaste mejor. Ya lo pensaste mejor. Al primer día. Y me dio mucho gusto la respuesta de Gema porque creo que también eso podría ser fácil para los hijos de los artistas, ¿no? Es decir, mejor no. Ay, muere. Mejor no, mejor me voy a mi casa y pongo una tienda o a ver qué hago, ¿no? Y voy de jefe a checar a ver cómo me, cómo, si se vendió o no se vendió y estoy tranquilo. Y la respuesta de Gema me dijo, no, papá, no, 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 yo estoy contenta y estoy feliz y me estoy encontrando con gente que ya conocía porque Gema, antes de iniciar como cantante o de tomar esta decisión, Gema tiene ya varios años trabajando conmigo. Igual que Karina, su hermana, que es más grande que Gema, Karina tiene ocho años trabajando conmigo, Gema tiene cinco o seis años. Entonces están muy involucradas con el medio, conocen a los medios de comunicación, pero ahora encontrarse del otro lado es otro, ¿no? Oye, y dieciocho horas al día y contestando las mismas preguntas, qué flor. Ya mejor grábense un disco, ¿no?, con las principales preguntas. Es ahí lo importante que es. Yo desde hace algunos años tomé la decisión y me peleé, me costó muchos conflictos esto de decidir lo que uno tiene que hacer. Porque cuando tú cantas no falta el genio que te dice, tú tienes que grabar esto porque yo sé, porque hazme caso. Sí, nada más que la canción la voy a cantar yo. Y voy a hablar 40 veces de la canción en un día y voy a cantarla, si es un exitazo la voy a cantar toda mi vida. Entonces más vale que me guste, porque si no me gusta... Y lo mismo pasa con tus hijas, ¿no?, claro. Es con todos los intérpretes, con toda la gente es lo mismo. Pero esas son cosas con las que nos encontramos. Igual la forma en que te arreglas todo, porque antes querían meter mano en todo, en las disqueras, y eran los dueños de la imagen, ¿no? Te voy a platicar, les voy a platicar una cosa. A ver, a ver, sí, sí, sí. Cuando hago yo un crossover que les llaman, ¿no?, ahí de la música ranchera a la música pop, tenía yo 17 años, 18 años, y llegó un presidente nuevo a la compañía de discos para la cual grababa en aquel momento, y entonces me voy a hacer yo un disco maravilloso, maravilloso, literalmente es un disco maravilloso, no exitoso, pero maravilloso. Era una obra de arte, vamos. Sí, es. De hecho es uno de mis discos que yo escucho regularmente, ¿no? Tuve la oportunidad de grabar con un productor que se llama Nicky Graham, que había trabajado con Bonnie Taylor, con la Sinfónica de Londres, grabamos en Londres, grabamos en España, hicimos un disco maravilloso. Y llego yo a México y me toman las fotografías para el álbum, que era físico, para el LP, y entonces veo yo en la foto de que eligen para la portada del disco que esta mano tenía como un brochazo así, ¿no?, de pintura. Y entonces le digo, oye... ¿Por qué? ¿Por qué el brochazo ese? ¿Qué significa ese brochazo? Es que no queremos que se te vea el anillo del matrimonio. Es que sí, estabas re jovencito. Tenía yo 18 años. Sí. Y entonces le digo, ¿por? No, porque tus fans... Sí. ...ya no te van a querer. ¿Qué tal, eh? Y entonces tú no sabes el conflicto que tuve yo con ese presidente de la compañía donde yo le dije, a ver, mis fans van a ser mis fans toda la vida y mis fans van a hacer su vida y se van a casar y no por eso yo no las voy a dejar... Yo no las voy a dejar de querer. Qué susto con ese hombre. Entonces era un conflicto, pero aparte no era un conflicto en corto, era un conflicto que se vivía en general. Qué curioso. En el círculo de la música, los medios de comunicación... Eso lo hacen todos los... ¿Cómo? Y se quisieron enemistar con Luis Miguel, inventaron ahí un roce y todo en ese momento, en esa época. Porque esas cosas eran... Querían que vendiera de esa forma. Eso vendía. Sí. En ese momento. Y también querían que con todas las compañeras con las que trabajaba en novelas o en películas, algo hay con ellas. Inventaron un rumor. Hay una relación. Los vieron en tal lugar y pasó por ella y se fueron a desayunar y cosas esas que dices tú. Oye, ¿cómo lo aguantaba tu esposa? ¿No fue un pleito también en tu casa? Yo digo que las compañeras, a ver, o las esposas, si lo queremos decir así, o las... Parejas. Parejas de los artistas, hombres y mujeres, deben de ser más que inteligentes. Porque si no comprender ese tipo de situaciones... Además, en un momento donde no teníamos tanta información, donde no existían los celulares, hoy los celulares te exhiben en cualquier parte y a cualquier persona. Que tiene sus pros y sus contras. Pero antes no. La mujer, en el caso de mi mujer, por ejemplo, si decían algo por ahí, mi mujer no tenía forma de realmente saber qué pasaba y podía dejarse llevar con el comentario o no. Con el chisme o no. ¿Alguna anécdota que recuerden que aprovechando que están los dos... O que tú estando más jovencita acompañaras a tu papá. Sí, compartida, que ustedes recuerden así... Yo te la voy a platicar. Yo te la voy a platicar. ¿Por qué no te la voy a platicar? Un día, tiene una escena, este, gema, donde se tiene que dar un beso con un compañero, un actor, ¿no? Y entonces... Yo quería correr. Imagínate que todos los del staff... Qué bueno que lo vio... El otro lado. Pero qué bueno que lo vio el desgraciado que te rompió el corazón. Oye, que se muere. Oye, y todos los del staff, y todos los camarógrafos a los que quiero mucho, igual les mando un abrazo grande. No, trataban de distraerme. Pero, este, mira, ven, no sé qué, y me llevaban para allá y me sacaban del... me sacaban del lugar donde estaba la escena. Y yo decía, ¿por qué me quieren sacar de ahí? Y yo me volví a acercar y, oye, Pedro, ve, mira, este, oye, te hablan los de vestuario. Y yo decía, bueno, yo quiero ver la escena de gema, ¿por qué no? Hasta que uno de ellos me dijo, este, mira mi Pedro, lo que pasa es que... Estas cosas en la vida pasan. Va una escena donde gema, este, y, ¿quién era? Claudio, ¿no? Claudio. Y Claudio se van a dar un beso y, pues, el director no quiere que estés ahí cerca para que gema no se sienta y que, ay, pero díganmelo desde antes y no pasa nada. Es como la inyección con el doctor. Oye, yo solo. Exacto. Oye, ¿a ti no te daba así nerviosito? No solo el beso, el que estuviera ahí tu papá. Es que yo sabía que él estaba grabando del otro lado del parque, en la iglesia. Entonces yo era como, ya, rápido, rápido, ¿no? Vamos a hacerla sin quemar. Es como, rápido, rápido, dame al beso y rápido. Estaba haciendo algo malo. Yo era como, esto es malo. ¿A qué te suena eso de rápido, rápido, rápido? Pues, sé que sí, como si fuera algo malo. Yo estaba haciendo algo malo. Y entonces ya ensayamos y donde levanto la mirada de mi papá, atrás de unos arbustos, entonces yo empiezo ya, pero él parado viendo normal, así, y yo empiezo así como que, no me salía, ¿no? Muy normal. La escena, me trababa, y entonces, ahí no usábamos, este, apuntador. Apuntador. Y entonces me pasan, se me acerca un chavo de, me dicen, quiere hablar contigo el director, ¿no? Entonces yo me dice, me dice, a ver, Gemma, dale. O sea, y mi papá, así, me decía, ¿qué está pasando? Tratamos de llevarnos a tu papá, pero es bien necio. Pero no, no se pudo. Es que yo no sabía. Y tú me dijo, relájate, yo quería ver la escena. Métete en tu escena, mira, ya se va a acabar la novela. Relájate yo. ¿Y qué novela fue esta? Cachito de cielo. Relajada, pero la voy a hacer. Fíjate que fue una novela. ¿Y ese fue tu debut, Gemma? Sí. Mira. Tu primer beso a cuadro. Aparte, sí. ¿Qué viene para ustedes dos juntos, como papá e hija en proyecto? Hay algún plan. ¿Hay algún proyecto que venga? Juntos, juntos, así como tal, ahorita en este momento no. Ahorita en este momento no. ¿Y por separado? Por separado, mira, Gemma va a seguir con su disco, está grabando, sigue grabando. Muy bonita. Para, están bien padres las canciones que está grabando Gemma. ¿Cómo estás en todas las redes para que ahorita mismo ya te vayan buscando en las plataformas? Ajá. ¿De qué va tu disco, Gemma? Gemma, yo en bajo MX. ¿Mi disco? ¿Un doble M, perdón? Un doble M. Ah, perfecto. Un doble M. Este, pues mi disco es muy Gemma, es lo que, a mí, es lo que yo quería preguntarle. Pero es más de amor, de desamor, es llorón, no es llorón, porque es muy Gemma. Empecé muy llorón, empezó cuando la luna se va, muy llorón, la verdad yo lo veo muy nostálgico, me gusta mucho, este, pero también yo soy, me encanta el amor, yo soy, me enamoro y me enamoro y me desamoro. Romántica. Sí, 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 entonces, es la esencia de Gemma, en ese disco. Está padre, las canciones están muy bonitas, hay otras canciones más ligeras, como debe de ser, porque estamos tratando también de que tenga un equilibrio bonito. Claro, claro. El álbum, que no sea llorón al 100%, sino que también te lleve un poquito a... Esa es la emoción de Paquita, la del barrio, ¿verdad? No, no. Así en la lágrima, ¿no? Pero va a estar muy padre, la verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados con lo que se está produciendo, ojalá que al público le guste mucho, yo como siempre le digo, ahí se las encargo a mi, a mi beba, porque es la más chiquita, aunque ya no está tan chiquita, este, y por mi parte, estoy terminando un álbum, es un álbum bastante, yo diría que bastante esperado, porque es un álbum que empecé yo a hacer antes de la pandemia, y entonces se viene la pandemia y pues ya todos a la casa, ya no se puede grabar, ya no se puede salir, pasa el tema de la pandemia, yo salgo de la pandemia para hacer Malverde, me meto más de medio año en Malverde, y cuando voy a retomar el tema del disco, aparece Mariachis, la serie más reciente que hice, y entonces me voy a hacer Mariachis, y dije, bueno, pues que me espere el disco, termino Mariachis, y empiezan los conciertos, entonces los shows, y que los viajes, y que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y llegó un momento en el que dije, basta, tengo que parar, tengo que terminar el disco, y eso es lo que estoy haciendo, terminar mi álbum, que espero sea un disco que le guste mucho al público, traemos muchas cosas, lo voy a presentar, primero Dios, yo creo que para finales de julio, ah, pues ya mérito, y presentaciones, y más adelante algo en conjunto, no han pensado, más adelante, estaría muy padre, seguramente vamos a hacer cosas, pero, mira, yo creo que lo más importante ahorita, Fernández Fest, Fernández Fest, Fernández, ¿sabes qué es lo que me gustaría? No quiero tampoco que sea un tema como obligado, quiero que sea un tema que fluya orgánicamente, que se dé, si el tema aparece, yo no tengo ningún conflicto con eso, me encanta por un lado que Gemma está haciendo su carrera, su carrera, que no necesariamente está conmigo todo el tiempo, o que está cantando conmigo, me encanta que tenga esa independencia profesional, pero va a llegar un momento en el que seguramente vamos a cantar algo juntos, a mí me encantaría, a lo mejor que en la gira, pues me acompañe, y que cante en la gira, y si no en la gira, bueno, pues en algún lugar, un disco de Navidad, un disco de Navidad, claro, alguna colaboración, y una última cosa, tú estás arrancando tu propia carrera a los 29 años, tu papá empezó a los 8, y ahorita hay una creencia, como de que si no lo has logrado a los 17, ya ni te lanzas, por el problema de las redes sociales, una creencia muy guanga, tú, ¿qué le dirías a quienes creen que ya se les está acabando el tiempo, y quieren hacer algo en la música? Yo también pensaba eso, yo pensaba eso, y hubo un momento en que dije, la vida no se me acaba a los 23, 24 años, al contrario, yo tengo muchas cosas que hacer, y estoy muy contenta de hacerlo, ahorita yo creo que el tiempo es cuando tuvo que ser, que es ahorita, y estoy muy contenta de que se haya dado así, y bueno, ¿por qué nos hizo antes? Porque tenía otras cosas que hacer, no tenía el tiempo de dedicarlo, porque a lo mejor lo puede haber hecho hace 10 años, y hubiera dicho, ay no, ya me aburrío, ya me aburrío, no quiero, y ahorita sí estoy muy segura, y estoy contenta de esa decisión, entonces, ¿qué les diría simplemente? que yo creo que no hay una, como una fecha de caducidad para hacer algo, si yo le decía, mañana quiero empezar una carrera, y tengo 29 años, no es tarde para empezar una carrera, no es tarde para nada. Y eso le va a dar solidez a tu material, porque eso lo hace más genuino, más maduro. Mucha más vivencia. Además, sabes que, además yo creo que el tiempo, la música ha cambiado mucho, efectivamente, antes estilaba eso que comentaste, oye, que se va a lanzar, ¿y cuántos años tiene? Tiene 22, uy, ya está grande, ¿cómo? ¿Cómo que ya está grande? Eso en las redes sociales. Inclusive, inclusive en el tema de las actrices y actores, aquella actriz que ya tenía 24 años, y va a ser... Ya no era dama joven. Ya no iba a ser... Hay muchos casos de gente que ha empezado muy tarde. Buscaban 19, 20, 18, ¿no? Yo creo que ha cambiado muchísimo para bien, porque hay mucha gente muy talentosa, que tenía esa barrera como un obstáculo, ¿no? La edad. Y ya no está. Ya no está. Hoy podemos encontrarnos con gente mayor, que está haciendo cosas espectaculares en la música, en todos los géneros, en la actuación increíblemente bien, en todas las áreas, no solamente en el medio artístico. Hay personas ya mayores que están empezando a desarrollarse en una televisora, en una estación de radio, en un periódico, y no necesariamente tienen 20 años, tienen 43 años, y hoy se les dio la oportunidad, hoy encontraron la puerta que tanto gustaba. Y es el momento. Y es el momento. Así es. Oigan, pues, muchísimas gracias. Eso. Qué bonito. Qué bonito lo bonito. Gracias. Pues ahí está. Y muchísima, pues más suerte y más brillo del que reflejan. Bueno, ya. Muchas gracias. Mucho amor. Gracias. Les agradecemos mucho, mucho el tiempo, la dedicación que le han puesto a esta charla. mandarle a todos nuestros amigos de la Hora Nacional que nos escuchan en todas partes del país. Y del mundo. Un abrazo. Y del mundo. Ahora, bueno, la visa. Le eché ánimo hoy. Aquí en la Hora Nacional. Pedro Fernández y Gema. Continuamos. Familia de la Hora Nacional, pues estamos el día de hoy siendo partes y testigos de uno de los eventos más importantes. Por primera vez el gobierno de México ha realizado un importante evento que incluye más de 100 actividades sobre movilidad humana. Y bueno, es muy importante involucrarnos todos en este tema. Hoy se encuentra aquí con nosotros en los micrófonos de la Hora Nacional Rocío González Higuera. Ella es de la Secretaría de Gobernación y nos va a platicar todo lo que acontece en esta última parte porque ya vamos por el cierre del evento. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, bueno, como te has dado cuenta, el día de hoy estamos cerrando parte de las actividades infantiles con un concurso donde convocamos abiertamente para que los niños expresaran lo que significaba migrar para ellos. Y la respuesta, aparte de ser muy encantadora, fue maravillosa. Tuvimos más de 250 participantes, no solo de nuestro país, sino de distintas partes del continente. Y no solo eso, sino de partes de Asia, lo cual nos dio una emoción. Bueno, efectivamente, la primera vez que hacemos un encuentro de esta naturaleza y la idea era visibilizar la movilidad humana no desde un solo la perspectiva desde lo académico o desde lo formal, sino poder mostrar lo que significaba y lo que significaba era tener la capacidad de que la movilidad humana nos genera una serie de integraciones sociales que tienen que ver con la música, con el baile, con la comida y ver la migración no como un asunto de una carga, sino como un proceso que en gran medida ha nutrido y enriquecido a nuestro país y por supuesto nos ha llenado de una mezcla y de una serie de combinaciones étnicas y geográficas muy interesantes. Es muy grato ver finalmente que se han involucrado tantas opiniones, tantas voces expertas en la materia además, especialistas, funcionarios públicos, pero también a los niños es muy importante involucrarnos. ¿Por qué hablar con la sociedad en general sobre este tema tan importante? Porque nos parece totalmente relevante que la sociedad voltee la mirada a un tema que nos incluye y aparte para todos nosotros somos parte. Entonces queríamos incluir a todos los sectores efectivamente no solo hablar con los especialistas sino hablar con aquellos que no sabían sobre el tema y que esperemos que esto no solo ponga en la mesa un tema que nos importa sino visibilice otras formas de entender la movilidad humana. Esa era la importancia. Hemos generado más de 100 actividades, hemos contado con la participación de sociedad civil, con organismos internacionales, de los gobiernos de los estados, en forma paralela se han llevado actividades en Nuevo León, en Puebla, hemos tenido un gran apoyo por parte del gobierno de la Ciudad de México y creo que vamos a llegar a buen puerto. Cerramos las próximas dos semanas con dos exposiciones, una es de David Bacon, es un fotógrafo también especialista en migración y Jason de León que nos va a presentar una exposición sobre lo que significa el transitar por un desierto solo, terrible, que ha cobrado la vida de muchísimos migrantes. Ellos vienen no solo con sus exposiciones sino a presentar un conversatorio, hablar de sus experiencias, tienen una visión muy crítica de lo que significa la migración irregular y lo que ha significado para muchos migrantes la llegada de Estados Unidos y también vamos a contar con la presencia de Paula Gaviria que es la relatora en torno a las personas desplazadas o estadas internas. El año pasado tuvimos a la relatora y este año el Viella viene a presentar el informe que incluye las recomendaciones al gobierno mexicano en esa materia. Rocío, te agradezco infinitamente esta entrevista de verdad que nos mantengas al tanto además de este evento tan importante y bueno, pues continuaremos invitando a todos ya saben a que acudan a estos últimos eventos de verdad no se los pierdan va a valer muchísimo la pena. Muchas gracias. Al contrario a ti que te vea muy bien y buenas tardes. Continuamos en La Hora Nacional. Amigos de La Hora Nacional pues nos encontramos aquí con Sebastián Cabrera él es uno de los participantes en esta exposición y nos va a platicar un poco de qué se trata y cuál es el dibujo que tú con el que estás representando el concurso ¿te parece bien? Hola Sebastián. Hola, muy buenos días. Mire, esto lo hice más que nada agradeciendo principalmente a mi papá y a mi mamá. Me basé más que nada en mi papá cuando yo era pequeño él emigró a los Estados Unidos para darnos una mejor calidad de vida y pues la verdad yo siento que no tenemos derecho a ser libres y no pues no migrar más que nada pero en este dibujo expreso que las personas a donde quiera que vayamos vamos a estar conectados con nuestra familia y por eso mi dibujo se llama Anclado a mis raíces. ¿De dónde nos acompañas? De Ciudad Madero a Tamaulipas. A ver, ¿podrías mostrarnos tu dibujo y decirnos explicarnos en qué? Bueno, ya nos dijiste que te inspiró pero ¿qué es lo que intentaste representar? Ok, aquí intenté representar a mi papá yendo aquí más arriba de Latinoamérica que es los Estados Unidos y aquí en Tamaulipas dejó su corazón. ¿Para ti qué es la movilidad humana? Cuando una persona se traslada de un lugar a otro abandonando ciertas cosas que él quiere pero puede ser para bien o también puede ser para mal. ¿Para ti cómo ha sido este proceso de tu papá? Pues ha sido algo un poco difícil pero ya con ahorita con lo que estamos viendo con lo que se está realizando vamos a ser un país de primer mundo y pues ya los salarios se están aumentando entonces gracias a eso ya no hay tanta migración y mi papá pudo regresar. ¿Qué piensas de todos los participantes de todos los niños que trajeron sus dibujos? ¿Cómo te sumas tú a este digamos a este pensamiento de ustedes como familiares? Pues me da mucho gusto que todas se quieran sumar a esta convocatoria de migración porque la verdad es un tema muy importante que ha causado interés en mí y pues en todos mis compañeros que han venido a participar y pues muchas felicidades. ¿Por qué consideras que es un tema importante que además nos involucra a todos? Ah sí porque es un tema a nivel mundial que es como un conflicto que surge cuando hay algún problema político, económico o social por eso las personas quieren migrar cuando no se sienten abusos o por la necesidad más que nada. Muchas gracias Sebastián. Sí, de verdad. Pues en honor a la verdad no pero ya he tenido problemas de que pues ya como que se está acabando la fuerza en los en las rodillas ¿no? Sí, para qué le voy a engañar como que se ya se tropieza uno más fácil y ya no calcula uno pero pues es la edad ¿no? Sí, ahora sí que sí que sí pues digamos no sé si puede digamos que uno se cae y luego digamos se lesiona o si no duele todo las articulaciones tal vez no sé si puede alguna vez creo que he padecido de dolor en las articulaciones sí este sí, bueno creo que sí sí, sí puedo decir que sí que sí las he tenido sí y yo deduzco que es a raíz de lo del COVID porque o sea es lo que siente uno ahora con la enfermedad no precisamente aunque no he sido como que muy consciente de que algo así esté pasando en mi cuerpo ¿sabes? en ese momento pues es la ¿cómo se llama? la forma de que se van atrofiando para mover las manos para mover las rodillas para donde hay articulaciones no saber decir no, pues la verdad no, no bueno, sí había escuchado hablar del tema pero de didramide ahora es que no, no sé pues una enfermedad que afecta justo a las articulaciones a los huesos sobre todo y según tengo entendido pues es degenerativa o suele ser degenerativa más o menos tengo una noción sí, ¿no? es como si te caen las manos así como de garra espero que no me pase a mí, claro sí, pero no tengo conocimiento amplio por eso mi duda ¿sabes? o sea, sí sé que hay articulaciones etcétera pero no como no conozco a pleno el tema no, no podría decir cuántas creo que hay o si son muchas muchas son muchas poquitas pues es una enfermedad en las articulaciones que termina por crear una malformación creo en los huesos en los dedos pues generalmente que es donde donde se da esta enfermedad parece que sí creo que sí ¿qué? artritis pues es creo que es el aspecto de los huesos en las manos ¿no? no tengo conocimientos pero o sea nunca la he padecido pero ahorita últimamente sí es he tenido en mis articulaciones en mis manos en o sea he tenido mucho dolor pues conocer conocer no no principalmente he visto que eso se da en personas ya como de edad ya más grande madura no sé ya como a partir de los 60 pero igual puede ser antes o sea así como un caso familiar no no lo tengo pero sé de gente que lo tiene pues que la mayoría la mayoría de los problemas de articulaciones lo sufren más son las personas que ya tienen de mayor edad o sea los señores de mayor edad son normales de los que lo sufren ¿no? ahora sí que no tengo entendido de eso pero literalmente no sé si las jóvenes también lo puedan sufrir pero de que conozco sí no pues a varias ¿nos podrías decir a quiénes? a mis abuelos a mis papás pues yo creo que la mayoría de la gente yo recuerdo a mi abuelita de chiquita que tenía muchos problemas con eso y siempre escuchó a toda la gente quejarse de sus articulaciones todo el tiempo pues unas dos o tres por ahí cercanas sí unas tres personas ¿sí? ¿quiénes son? bueno son cercanos a mí conocidos únicamente pero no son familiares ¿sí? ¿sí? ¿por qué te gustaría saber? porque no sé qué es CNG pues todas casi no sé nada ¿a qué nivel pueden volverse graves? ¿a qué nivel pueden ser controladas? creo que hay un rango como muy amplio cuando se habla de enfermedades reumáticas y no me queda muy claro a veces en qué punto si afecta órganos en qué punto si sabes que en qué punto solo es un asunto de huesos en qué punto es un asunto eso eso es lo que me intriga mucho conocer sí estaría bien para saber qué tipo de enfermedad y por qué se da sobre todo tener conocimiento amigos amigas de esta su hora nacional fíjense que hay un estimado de que el 1.5% de la población mexicana padece artritis reumatoide y que afecta en mayor medida personas entre los 35 y 50 años de edad las enfermedades reumáticas son patologías que afectan las articulaciones tendones músculos ligamentos huesos y en ocasiones también pueden dañar otros órganos como la piel vasos sanguíneos riñón corazón pulmones y sistema nervioso central y periférico así también como el sistema inmunológico que tremendo pero miren no se nos asusten vamos a platicar que hacer que no hacer sí vamos a platicar con quien sí sabe imagínense tenemos con nosotros al doctor Carlos Javier Quineda Villaseñor él es director general del Instituto Nacional de Rehabilitación doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra doctor bienvenido gracias muchas gracias por estar aquí un gusto un placer estar con usted y con bienvenido Fernando y este y con todo el auditorio oiga que tenemos una predisposición genética los mexicanos así como para la diabetes o esto se trata de otro asunto yo creo que se trata de otro asunto las enfermedades reumáticas son muchas más de 200 enfermedades reumáticas diferentes y la variedad luego entonces pues sí tienen afectan a un grupo grande de población no nada más a la gente mayor como acostumbramos pensar volvíamos hacerlo bueno afecta a los niños a los bebés recién nacidos hay formas de artritis que afectan a los bebés entonces es muy vasta la cantidad de padecimientos reumáticos más de 200 oiga doctor y cuáles serían los síntomas dentro de toda esta cantidad de gama y me sorprende mucho pues que mencione a los niños por ejemplo cómo identificarlos en un niño en un bebé muy bien es una pregunta muy interesante y muy importante el síntoma principal es dolor en las articulaciones dolor e inflamación si tenemos esta combinación de dolor más inflamación pues evidentemente algo no está bien no podemos creer que sea ay es que todo el día tecleo en el celular o que todo el día tecleo en la computadora bueno eso puede dar cabida a un reumatismo artritis y reumatismo no son iguales de acuerdo cuál es la diferencia de una vez se la se la artritis afecta las articulaciones que son las partes móviles de manos pies columna vertebral los reumatismos afectan a los tejidos blandos músculos tendones a pues toda la parte blanda del cuerpo es que así como lo explica casi que pareciera para los que somos ignorantes como yo comprenderé todos los de a pie mi querido pues parece como prácticamente como si fuera lo mismo pero si hay una diferencia uno pensaría que sólo cuando ya hay deformidad está presente la enfermedad que ya se deformaron los deditos las manitas que te llega a incapacitar es por eso lo terrible de esto claro pero y en un bebé como lo notamos doctor bueno es que en un bebé por ejemplo en un recién nacido son hijos de mamás con enfermedades reumáticas entonces ya sabemos hay predisposición hay una predisposición y al nacer se buscan algún signo usted hablaba sergio de manifestaciones en la piel y esa es una de las manifestaciones que buscamos en el bebé en el bebé recién nacido un foco amarillo digamos no amarillo algún tipo especial no no me refiero como metafóricamente sí sí como una alerta un tipo de urticaria cuando dicen fiebre reumatoide es parte de todas estas 200 esa es una pero se llama fiebre reumática ajá esa es una de las 200 se inflama cuando hay fiebre o como no esa es una enfermedad que está causado por el estreptococo beta hemolítico que es una derivado de una infección derivado de una infección y que causa por un periodo artritis pero la enfermedad es más que nada del corazón se dice que la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón puede dejar secuelas absolutamente las dejo desafortunadamente pero qué preocupación ahora sí me está preocupando yo soy bien hipocondriaca y los tratamientos como también deben ser muy variables pero digamos como el más común para tratar mire lo importante es llegar a un diagnóstico de estas 200 enfermedades claro porque cada una de ellas tiene un tratamiento diferente o específico ahora la natación decían que era buena tal vez para quienes podían padecerlo o ya estaban con esto encima pues decían que era bueno sirve de algo o no es cierto la natación es el mejor ejercicio que existe para las enfermedades reumáticas el ejercicio es una parte importante de la terapéutica pero de todos los ejercicios que hay que son buenos la natación doctor que bueno que nos viene a hablar de este tema que como usted decía está plagado de mitos de ideas falsas y que bueno que aunque pocos cada vez haya más reumatólogos puedan detectar esto a tiempo por favor igual en los bebés eso es muy importante y pues agradecerle mucho a usted y a todo el equipo verdad del Instituto Nacional de Rehabilitación reciben a todo mundo hay que estar afiliado a algo ahí en el instituto no absolutamente a todos nos reciben a todo mundo recibimos sobre todo aquellas personas que carecen de seguridad social para que no lo dejen pasar y te hacen un estudio socioeconómico hay gratuidad lo vamos a volver a invitar para que nos vaya hablando de otras en específico le parece me parece muy bien porque efectivamente hay muchísimo en este y además usted tiene una tremenda claridad para explicarlo le agradecemos mucho gracias muchísimas gracias un placer estar con con ustedes y con su auditorio gracias al doctor Carlos Javier Pineda Villa señor muchas gracias a sus órdenes vamos con más aquí en la hora nacional amigos amigas de la hora nacional hoy estamos muy emocionados porque bueno primero me presento yo soy María Luisa Peralta y también me acompaña mi amiga Ros así es y venimos a ver siete veces a Dios y aquí está con nosotros este elenco espectacular tenemos a Zudia Vega Nacho Taján y Alejandro Calva muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ustedes no al contrario oigan miren el teatro es mucha emoción es mucha expectativa y además cuando hablamos de un tema como es el amor como es las relaciones de pareja pues siempre es muy interesante descubrirnos en las escenas platíquenos por favor ustedes como bueno primero sobre sus personajes y como intervienen en esta en esta puesta en escena ya me tocó a mí bueno yo personifico en esta puesta en escena al amor que pues finalmente no es algo en forma en forma de nada algunos lo simbolizan como un corazoncito como un cupido y la verdad es que no me parezco a un cupido aunque si tal vez encueradito y con y con una arquito podría estar padre pero bueno el caso es que la representación del amor es una representación libre y y desde ese lado desde ese punto de vista se puede ver una relación entre dos seres humanos que que viven una historia que es una historia que tiene todo lo que el amor tiene porque el amor no nada más es el amor romántico el amor tiene como muchísimas complejidades y es a partir de esta historia este hilo conductor que se cuenta la historia de él y ella Surya platícanos el personaje de ella por favor yo creo que ella y al igual que lo decía Nacho creo que tanto él o ella se pueden identificar tanto con él o con ella quien vea la obra pero creo que particularmente ella está en un momento que creo que a todos nos pasa los que hemos tenido relaciones relativamente largas en el que se está encontrando reencontrando redefiniendo un poco quién es ella después de estos siete años de la relación y dónde se para ante él y ante la relación y creo que eso y pasa con los dos personajes yo creo que bueno me pasa a mí supongo que al público y que por eso vienen y repiten siete veces a Dios te encuentras en algún momento de tu vida actual pasado en los rincones de él en los rincones de ella en el amor en la música en el texto a fuerza entonces hay muchos a mí me pasa yo me encuentro y me sigue pasando la hago la hago y de pronto me veo en otros en otros rincones y creo que eso es el éxito de siete veces a Dios que te encuentras en la historia de estos personajes en algún momento de tu vida pues sí pues el amor yo creo que ojalá todos se hayan enamorado alguna vez y a todos nos han roto el corazón o hemos roto un corazón o hemos estado en una relación en la que no sabes si quieres continuar o quieres seguir o si puedes resurgir o no entonces sí oigan y para ustedes ¿por qué es importante contar la historia de siete veces a Dios? para mí no sé no sé si es importante contarla creo que sí no sé si es realmente importante creo que más bien la obra es un hallazgo creo que la gente que vino a verla no la viene a ver porque es importante la historia creo que vino a verla porque finalmente es un hallazgo y te interpela a un nivel que difícilmente muchas obras logren interpelarte que no es un lugar intelectual no es un lugar no hay un tema la obra no es importante por el tema creo que la obra es en todo caso es relevante porque independientemente de si te importe o no te va a interpelar a un nivel personal en ese sentido pienso que es más un hallazgo que una cosa importante creo que deberían venir a verla porque es curioso lo que te pasa cuando la ves creo que deberían venir a verla porque es muy bonito darte cuenta que en el arco dramático de dos personas como nos pasa a veces en la vida digamos uno conecta con momentitos conecta con inflexiones vocales con inflexiones de respiración con cosas que le pasan incluso al amor con frases que dice con frases que dicen ellos creo que ahí está como lo bonito de venir a ver esta obra no sé si es el tema en este tocar las fibras tan sensibles para las personas que tenemos la oportunidad de ver la obra y además mezclado en esta fusión con la música ¿cómo ven ustedes la respuesta del espectador? o sea ¿qué han encontrado? ustedes como actores ¿qué han encontrado en esta respuesta para ustedes y para el público? creo que esos hallazgos que tiene la obra en su historia en su interpretación también están en la separación de roles normalmente cuando uno viene a ver una comedia musical está acostumbrado a que los personajes empiezan hablando y de pronto llega un momento en el que no pueden más y entonces te lo voy a decir cantando y entonces cambias el lenguaje y finalmente en ese ir y venir hay una pérdida natural de mensajes y de conexiones subliminales en cambio esta obra los actores actuamos y los cantantes cantan entonces las escenas terminan y empieza otro lenguaje y ese lenguaje vuelve a conectar con nosotros en otra dimensión y esa pérdida que se tiene en el cambiar de actuar a cantar se pierde o sea se ahorra digamos y entonces el espectador está oyendo cantar a los cantantes con la necesidad de ese lenguaje que llega a un lugar absolutamente irracional a mí la música no me pone a pensar a mí la música me emociona cuando la oigo y la escena de alguna manera me emociona cuando transcurre y llega a esos lugares profundos pero a veces al actor cantante le cuesta mucho trabajo llegar a las profundidades que nosotros podemos llegar y al cantante le cuesta trabajo volver a llegar a esa subjetividad emocional que tienen las canciones entonces finalmente esta obra tiene ese gran hallazgo que la gente puede estar conectada todo el tiempo con los intérpretes porque los intérpretes están haciendo su trabajo cada quien yo siento yo siento que lo que le bueno a mí como público me pasó cuando vi esta obra y me pasa constantemente cuando veo algo que tiene que ver con lo que voy a decir y como actriz para mí contestando lo que le preguntaron a Nacho porque es importante contar esta obra para mí lo más difícil de actuar siempre es lo cotidiano y creo que cuando el público se ve en esos lugares cuando te ve realmente podría ser la pareja que vive al lado de ellos viviendo estas situaciones con un lenguaje muy cotidiano es un texto complejo como decía Nacho a nivel de palabras o que dices que están diciendo que está pasando más bien lo habita y el público lo habita con nosotros y por eso yo creo que es el éxito de Siete Vez a Dios y regresan y la vuelven a ver nueve veces y se saben las canciones ¿sabes? porque hay una cosa que te sientes un poco parte de lo que está sucediendo en Siete Vez a Dios creo que ese es el reto de esta obra que parece una cosa un espectáculo musical muy sencillo y no oigan qué maravilla y yo me quiero quedar con estas últimas palabras que dicen porque creo que es la invitación por supuesto pero es la invitación justo para que venga la gente la disfrute la viva y además haga su trabajo interno a ver platíquenos díganos rápidamente dónde se están presentando los horarios y hasta cuándo termina la temporada bueno estamos aquí en el Teatro Ramiro Jiménez estamos los viernes los sábados y los domingos los viernes a las nueve de la noche los sábados a las cinco y a las ocho treinta y los domingos a las cinco de la tarde pero también participamos del multiverso y estamos al mismo tiempo en la República Mexicana en una gira por la República Mexicana y los jueves pueden ver la versión de él y él aquí en este mismo teatro y ya también en Guadalajara y entonces de pronto hay muchísimas opciones para verlas yo creo que lo mejor es checar las redes sociales de Siete Vezes a Dios para saber qué, dónde y a qué horas y si todo al mismo tiempo en todas partes pues también decidir a dónde vas a ir pero creo que es importante aclararlo porque de pronto como somos tantos elencos luego se confunden nosotros estamos de elenco base en la Ciudad de México viernes, sábados y domingos este todavía ¿cuántas semanas nos quedan? cinco unas cinco seis semanitas más en julio terminamos en julio terminamos en julio quedan pocas quedan pocas así que ya ya escucharon familia de la hora nacional no se pueden perder esta obra por favor este quedan algunas semanas todavía y hay que aprovechar para ver muchas gracias saludos a Sergio Bonilla que no vino a vernos continuamos con la hora nacional es momento de despedirnos por esta noche pero los esperamos el próximo domingo somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla recuerden que ahí donde ustedes nos escuchan nos ven también ahí está México esta fue una producción de la dirección general de radio televisión y cinematografía de la secretaría de gobernación gobierno de México 칠 de gobernación de ayuda children y ixel y φ